Comentario al Evangelio del Domingo 29 del Tiempo Ordinario Desconcertante Maestro 22 de Octubre de 2023 Primera lectura del Libro de Isaías capítulo 1 versículos del 4 al 6 Salmo 95 Segunda lectura Primera carta a los tesalonicenses capítulo 1 versículos 1 al 5b Evangelio de Mateo capítulo 22 versículos del 15 al 21 Se retiraron entonces los fariseos a elaborar un plan para casar a Jesús con una pregunta Le enviaron a sus discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios con verdad Además no te importa de nadie porque tú no miras lo que la gente sea Por eso dinos qué opinas ¿Está permitido dar el tributo al César o no? Calando Jesús su mala intención le dijo ¿Por qué me tentáis hipócrita? Enseñadme la moneda del tributo Ellos le ofrecieron un denario y a él les preguntó ¿De quién son esta efigie y esta leyenda? Le respondieron, del César Entonces le replicó Pues lo que es del César, devolvédselo al César Y lo que es de Dios, a Dios Sorprendidos al oír aquello, lo dejaron allí y se marcharon Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios Lo dijo Jesús, se decía Y se concretaba Que la iglesia no se meta en política ni los políticos en religión Afirmando la teoría de los dos poderes, religioso y civil, al mando de dos mundos El uno mira al espíritu, al alma y al más allá El otro a lo material, al mundo y al más acá Uno lo espiritual con su gama de valores Otro lo social y político con su conflictividad cotidiana Dios y el César Dos mundos separados por voluntad divina Formulada por Jesús, cada uno con sus propias competencias Es la teoría de los dos poderes que en caso de conflicto afirma, eso sí La supremacía del poder espiritual, el del Papa Sobre el temporal, el del Emperador Esta teoría de los dos poderes toma pie de la carta del Papa Gelasio Al Emperador Anastasio I, el año 494 En la que, dirigiéndose a éste, le dice Hay en verdad, Agustísimo Emperador Dos poderes por los cuales Este mundo es particularmente gobernado La Sagrada Autoridad de los Papas Y el Poder Real De ellos, el poder sacerdotal es tanto más importante Cuanto que tiene que dar cuenta de los mismos reyes de los hombres Ante el Tribunal Divino Pues has de saber, Clementísimo Hijo Que aunque tengas el primer lugar en dignidad sobre la raza humana Empero tienes que someterte fielmente a los que tienen a su cargo las cosas divinas Y buscar en ellos los medios de tu salvación Tú sabes que es tu deber En lo que pertenece a la recepción y reverente administración de los sacramentos Obedecer a la autoridad eclesiástica en vez de dominarla Por tanto, en esas cuestiones debes depender del juicio eclesiástico En vez de tratar de doblegarlo a tu propia voluntad Pues si en asuntos que tocan a la administración de la disciplina pública Los obispos de la Iglesia Sabiendo que el imperio se te ha otorgado por la disposición divina Obedecen tus leyes para que no parezca que hay opiniones contrarias En cuestiones puramente materiales ¿Con qué diligencia, pregunto yo, debes obedecer a los que han recibido el cargo de administrar los divinos misterios? De la misma manera que hay gran peligro para los papas cuando no dicen lo que es necesario Es lo que toca al honor divino Así también existe no pequeño peligro para los que se obstinan en resistir Que Dios no lo permita cuando tienen que obedecer Y si los corazones de los fieles deben someterse generalmente a todos los sacerdotes Los cuales administran las cosas santas De una manera recta ¿Cuánto más asentimiento deben prestar al que preside sobre esa sede Que la misma suprema divinidad deseó que tuviera la supremacía sobre todos los sacerdotes Y que el juicio piadoso de toda la Iglesia ha honrado desde entonces? De este modo se empezó a perfilar la doctrina de los dos poderes No autónomos, sino coordinados El espiritual para el papa y el temporal, subordinado a este, para el emperador Nada más contrario a la mentalidad del maestro nazareno Que esta interpretación de sus palabras Producto típico de una clase eclesiástica Que a lo largo de la historia se ha constituido en poder Y se ha beneficiado de los privilegios del poder político A cambio, con frecuencia, de no inmiscuirse en su campo de asiento Jesús no fundamentó semejante barbaridad Este Jesús al que unas veces se presenta como revolucionario y radical Aparece según esta interpretación de lo más conservador y centrista Dios por un lado y el César por otro A cada uno lo suyo Pero pasemos a la explicación de este texto A mi juicio mal traducido y consiguientemente mal interpretado Según el evangelista Mateo Todo comienza por una pregunta capciosa Formulada a Jesús por unos discípulos de los fariseos Junto con partidarios de Herodes Extraña compañía esta Pues los fariseos se declaraban enemigos de los romanos Y de sus partidarios Y los herodianos eran los partidarios de Herodes Y de sus sucesores Que debían su corona a los romanos Con los que por tanto colaboraban Los fariseos y los herodianos eran enemigos Pero por una vez se unieron para cazar a un Jesús Que caía muy mal a ambos grupos A fariseo y letrado dedica al evangelista El capítulo 23 de su evangelio En el que denuncia su doble moral Y su hipocresía Por su parte en el evangelio de Lucas Jesús en un acto de valentía Ante quien podía quitarle la vida Califica al rey Herodes de zorro Animal común e insignificante por entonces Hoy diríamos De don nadie al que no hay que temer En aquel momento dice el evangelista Se acercaron unos fariseos a decirle Vete Márchate de aquí que Herodes quiere matarte Él les contestó Ir y decirle a ese zorro A ese don nadie Yo hoy y mañana Seguiré curando y echando demonios Al tercer día habré acabado El diálogo entre los discípulos de los fariseos Y los partidarios de Herodes Tiene un comienzo en el que estos desean ganarse La benevolencia de Jesús Maestro le dice Sabemos que eres sincero Y que enseñas el camino de Dios con verdad Además no te importa de nadie Porque tú no miras lo que la gente sea Por eso Dinos qué opinas ¿Está permitido dar tributo al César o no? Los que se acercan a Jesús Buscan desacreditarlo ante el pueblo O hacerlo prender por las tropas romanas Haciendo que pronuncie una declaración comprometedora Se dirigen a Jesús cortésmente Llamándole maestro En hebreo rabí Y preparan el terreno Alabando su enseñanza y su valentía Por no dejarse impresionar Por la posición social de la gente Si Jesús responde afirmativamente A la pregunta capciosa Que le formulan Quedará mal con el pueblo Y con los celotas Pasión armada del pueblo Que consideraba insulto y agravio Tener que dar Pagar el tributo o impuesto al César Si responde negativamente Proporciona a sus enemigos demandantes Un argumento Para acusarlo de subversión política Ante los romanos La trampa está bien tendida Parece no haber escapotado Había sido precisamente El hecho de la introducción en Palestina Del pago del tributo al César Lo que había provocado La rebelión de Judas En el templo El año 6 d.C. Los celotas sostenían Que reconocer el señorío del emperador Mediante el pago del tributo Se oponía directamente Al primer mandamiento Que manda reconocer a Dios Como único señor Enseñadme la moneda del tributo Les dice Jesús Ellos le ofrecieron un denario Esta moneda llevaba La imagen del César Y una inscripción Tiberio emperador Hijo de Augusto Excelso al mismo ¿De quién son Esta efigia Y esta inscripción? Pregunta Jesús El César le responde La imagen de la moneda Con esa inscripción No es de Dios Ni de Israel Que prohíbe las imágenes Los fariseos No están de acuerdo Con el César Pero tienen en su bolsa Monedas romanas Odiaban a los romanos Y por supuesto Que con razón Deseaban con toda su fuerza Que se marcharan de su país Pero al dinero No le hacían asco Rechazan al César En lo que les conviene Pero se someten libremente A su sistema Cuando éste los beneficia Al César Lo que es del César A la vista de esto Jesús responde Según la traducción Común de este texto Dad al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Con relación A esta traducción Hay que decir Que al principio Le preguntan a Jesús Si es lícito Dar tributo al César En griego Dar se dice Didon A esta pregunta Sin embargo Jesús no responde Usando este mismo verbo Sino un compuesto De este Que se traduce Por devolver A la pregunta De si es lícito Dar tributo al César Jesús responde Devolver al César Lo que es del César Esto es Romper de verdad Con el sistema Opresor Del imperio Pero del todo Rechazar su dominio Sobre vosotros Y sobre vuestro pueblo No sometáis gustosos A la esclavitud De su dinero No dejéis que vuestra ambición Anule vuestros principios Pero no basta Con devolver al César Lo que es del César Sino que hay que devolver También a Dios Lo que es de Dios Y lo que es de Dios Es el pueblo La viña de Israel Imagen del pueblo hebreo Propiedad exclusiva de Dios Que estaba en manos De los jefes religiosos Que defendían de palabra Al pueblo Pero de hecho Se aprovechaban de él Colaborando con la potencia Ocupante O al menos No rebelándose Abiertamente contra ella Podríamos decir Que los fariseos Se habían quedado Habían secuestrado Al pueblo Que pertenecía a Dios Recordemos la parábola De los viñadores perversos Que comentamos Hace varios domingos Y como a estos Decidieron matar A los criados Incluso al hijo Del dueño de la viña Imagen del pueblo de Dios Para quedarse con él Se podría decir Que el fariseo Iletrados habían adueñado Del pueblo Haciendo imposible La relación de éste con Dios Según Jesús No solo hay que romper Con el César Devolviendo al César Lo que es del César Sino que hay que devolver También el pueblo a Dios Su único propietario Hay que salir De la dependencia económica Del imperio romano Rechazando el dinero del César Y así no se le reconocerá Por Señor Ni habrá que pagarle tributo Cuando ellos sean capaces De renunciar a ese dinero Y a la riqueza Que les procura Podrán ser fieles a Dios A quien deben devolver El pueblo que le han robado Aceptando a Jesús Como verdadero liberador Dios sería de nuevo Rey de su pueblo Y se acabaría La opresión De cualquier tipo Religiosa Política O económica La única autoridad Que Jesús acepta La de Dios Y la de quien Como Dios Libera al pueblo Ni la del César Ni la de los fariseos Y erodianos Entran dentro De esta categoría Deben rechazarse Por tanto La respuesta de Jesús Deja sin argumentos A fariseos y erodianos Por eso Termina el texto Diciendo que Los enviados Sorprendidos Al oír aquello Los dejaron allí Y se marcharon Desconcertante maestro Lo que voy a decir A continuación No es una explicación Ni una aplicación Del evangelio A nuestro mundo actual Pero no puedo dejar De hacer la reflexión Que sigue Pues hay ciertos Puntos de contacto Entre la actitud De los fariseos Que por una parte Comulgaban con el Imperio Romano Hoy podríamos decir El capital El poder americano Y por otra Se habían quedado Con el pueblo Al que tenían Religiosamente Secuestrado Con la causa De los palestinos A quienes Israel En contra de todas Las convenciones Internacionales Ha ocupado Sus territorios Volviendo prisioneros Como en una cárcel A los habitantes De la franja de Gaza Situación extensible También a Cisjordania Tierra palestina Que han sembrado Además de asentamientos Ilegales En contra de las leyes Internacionales El motivo reciente Desencadenante De la guerra Entre Israel Y los palestinos De Gaza Ha sido un terrible Acto terrorista De jamás Que en modo alguno Se puede justificar Pues ha acabado Con la vida De casi dos mil Víctimas inocentes Israelías Un acto Que hay que condenar Sin paliativo Ni remigio Pero lo que ha venido Después Como respuesta Por parte del gobierno Israelí No ha sido la aplicación De la ley del talión Como sería de esperar Del gobierno de Israel Ojo por ojo Y diente por diente Ley que supuso En su tiempo Un avance En el derecho internacional Por poner límite A la venganza Sin límite Sino la puesta En práctica De la desmedida Venganza de Lamez Que se refiere En el libro del Génesis Lamez dijo A Ada Y Sila A sus mujeres Escuchadme Mujeres de Lamez Prestad oído A mis palabras Por un cardenal Mataré a un hombre A un joven Por una cicatriz Si la venganza De Caín Valía por 7 La de Lamez Valdrá por 77 Una venganza Sin medida Pues el número 7 Y sus múltiplos Designan La totalidad O la serie completa La situación Del pueblo palestino Que vive en Gaza Ha llegado Al punto crítico Al que asistimos hoy Con el ultimátum Israelí Para que los ciudadanos Abandonen masivamente La zona norte de Gaza Con bombardeos Que han acabado Ya con la vida De casi 4.000 De sus ciudadanos Inocentes En su mayoría Amén De los innumerables heridos Y la macabra Estampa de cadáveres Que no pueden ser Llevados a morgues Colapsadas O hospitales También atacados A los que se une El bloqueo De la ayuda humanitaria Para una población A la que se le ha cortado La luz El agua Y los suministros Básicos vitales Es necesario En todo caso afirmar Que jamás No son todos Los palestinos Luchar contra su terrorismo No significa Considerar terroristas A todos los habitantes De Gaza A los que debe asistir El derecho internacional En tiempos de guerra Como han proclamado José Manuel Álvarez Ministro de Asuntos Exteriores De España Y José Borré Alto representante De la Unión Europea Para Asuntos Exteriores Y Políticas de Seguridad Con la venganza De la MEC Verdadero terrorismo De Estado Que practica Todas luces El Estado de Israel Pues hasta hace unos días Habían caído ya 6.000 bombas Asolando la franja de Gaza Solo se generará Más venganza Más odio Más destrucción Y más muerte Sin sentido Así como en el Evangelio De hoy Jesús dice Que hay que devolver Al César Lo que es del César Rompiendo con la dominación romana Y a Dios Lo que es de Dios El pueblo secuestrado Y sometido Por los fariseos Y sumos sacerdotes Hoy es urgente Que los países democráticos Se alcen eficazmente Contra esta política Imperialista Y colonizadora De Netanyahu Apoyada por América Su aliado fiel Es urgente también Que los países democráticos De la Unión Europea Abandonen la tibia actitud Que practican Limitándose a llamar a Israel A la contención Sin poner en práctica Medios eficaces Para detener la locura De una guerra Que practica Lo que muchos definen Ya hoy Como un genocidio Israel No ha aprendido La lección de su pasado La venganza sin medida No es el camino Hubo otros budíos Jesús de Nazaret Que frente a la venganza De la MED Proclamó Que hay que perdonar Hasta 77 veces Cerrando definitivamente El camino A la venganza sin medida Devolver los territorios Ocupados a los palestinos Erradicar todo tipo De terrorismo De esa zona Y permitir Que los palestinos Se organicen Como Estado No solo en Gaza Sino en Cisjordania También ilegalmente Ocupada y sembrada De asentamientos judíos En contra de la ley Internacional Tal vez sea la única medida Que haga posible Un día Que ambos pueblos Vivan en paz He leído estos días Que cuando Gabriel Marcel Reprochó al ver Camis Que basara Una de sus obras En los horrores De la guerra civil En vez de basarse En otros espantos Y represiones Camis dijo Usted acepta Silenciar un terror Para luchar mejor Contra otro Y algunos de nosotros No queremos silenciar nada Estamos luchando Contra animales humanos Y actuamos en consecuencia Declaró hace unos días El ministro de defensa Israelí En un intento De justificar Lo injustificable El corte de agua Electricidad Gas Y alamento A la población De la franja de Gaza Tras la masacre De civiles israelíes A mano del grupo Terrorista Hamas La frase ejemplifica Lo que varios articulistas De todo el mundo Han definido Como la deshumanización De aquellos Que son étnicas O racialmente diferentes Raíz de los genocidios Ocurridos A lo largo de la historia Como el de los Tutsi En Ruanda A quienes los Hutus Llamaban cucarachas Matadas las cucarachas Se soltaba por la radio Y los periódicos Y 800.000 Tutsis Fueron asesinados En 100 días En 1994 Ojalá que el mundo Se una Para acabar Con esta locura Y de camino Con la guerra de Ucrania Silenciada estos días Por la prensa Y de tantas otras guerras O conflictos militares Esparcidos Por el mundo El mundo El mundo El mundo